Tengo ganas de mirarte Con lo que quiero siempre amanecer Con lo que quiero siempre despertar Tú eres lo que más quiero Me gusta escuchar cuando me hablas Cuando tu sonrisa ilumina tu cara Se asoma el deseo y en ese momento Te quiero besar Porque la verdad Es que me tienes tan enamorado Soy tan feliz de tenerte a mi lado Solo con verte me haces suspirar Eres lo mejor Que me ha pasado por Dios te lo juro Solo en tus brazos me siento seguro Y con el tiempo nada va a cambiar Porque con tu amor Toda la vida me quiero quedar Me gusta escuchar cuando me hablas Cuando tu sonrisa ilumina tu cara Se asoma el deseo y en ese momento Te quiero besar Porque la verdad Es que me tienes tan enamorado Soy tan feliz de tenerte a mi lado Solo con verte me haces suspirar Solo con verte me haces suspirar Eres lo mejor Que me ha pasado por Dios te lo juro Solo en tus brazos me siento seguro Y con el tiempo nada va a cambiar Y es que con tu amor Toda la vida me quiero quedar No, no Elegí conocerte, fue cuestión de mala suerte Una mala decisión, por primera vez Ella tenía razón No elegí amarte tanto Pero me ganó tu encanto Fue automático este amor Que se convirtió en un grave error La persona más bonita La que más me hizo llorar La que cuando me besaba Yo olvidaba que quería terminar Al principio todo bien Pero después llegó a tu vida No sé quién El resto lo hice yo Cuando te dije ya estoy harto Se acabó No elegí conocerte Pero sí elegí no verte Abrí los ojos también Pero los abrí Y me olvidé de ti Me olvidé de ti La persona más bonita La que más me hizo llorar La que cuando me besaba Yo olvidaba Yo olvidaba Yo olvidaba Que quería terminar Al principio todo bien Pero después llegó a tu vida No sé quién No sé quién El resto lo hice yo Cuando te dije ya estoy harto Se acabó No elegí conocerte Pero si elegí no verte Abrí los ojos también Pero los abrí Y me olvidé de ti Que acaso Tú me cambiaste Tú me cambiaste la vida Para amar Y alcanzo tú Esta ruptura es Ya es Es oficial No elegí conocerte 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 Te quieres ir pues según tú No cumplo tus expectativas Más no has pensado si me voy ¿Cómo será tu vida? Que no te suene amenaza Es obvio que puedo decirte Si algo de ti me ha gustado Es que siempre has sido libre Solo te pido que frenes Que pienses mejor las cosas Amor nunca te ha hecho falta Aunque hoy decirlo esté de sobra Yo quiero verte contenta Quiero que vueles muy alto Jamás haría que te quedes Y eso te causara llanto Solo promete una cosa Si es que decides marcharte Dime que vas a estar bien mejor De lo que un día soñaste Que no te suene amenaza Es obvio que puedo decirte Si algo de ti me ha gustado Es que siempre has sido libre Solo te pido que frenes Que pienses mejor las cosas Que pienses mejor las cosas Amor nunca te ha hecho falta Aunque hoy decirlo esté de sobra Yo quiero verte Yo quiero verte contenta Quiero que vueles muy alto Jamás haría que te quedes Y eso te causara llanto Solo promete una cosa Si es que decides marcharte Si es que decides marcharte Dime que vas a estar bien mejor De lo que un día soñaste Yo la verdad no pudiera Aunque quisiera esperarte Porque no se me hace justo Si di todo de mi parte Pero si aún quieres irte Si deberías preguntarte En esto quién pierde más Antes de que ya sea Muy tarde Antes de que ya sea Antes de que ya sea Antes de que ya sea